¿Te estoy grabando? Buah, me ha gustado también esto de la chaqueta El poder del pollo Ey, ¿qué tal, chiquen maníacos? Bueno, hoy no tenía mucho tiempo para grabar Ni siquiera tenía tiempo para hacerme un guión Y mucho menos para que se me ocurriese una idea Pero de repente, escuché a un hombre dirigirse a mí como Ey, tío, eres más chulo que un ocho Entonces dije, joder Pues cojamos esas palabras Y busquemos de dónde vienen, su origen Tú me entiendes, ¿no? Así que, proceda Como muchos sabéis, me encanta la filosofía Así que, como no, partiré de un método filosófico Querido Descartes, es tu turno Bueno, ¿qué os parece si cogemos el método cartesiano? Es decir, cogemos a Descartes En otras palabras, consideramos Más chulo que un ocho una idea compleja La desguazamos en distintas ideas sencillas Verificamos esas ideas sencillas O esas ideas simples Y las unimos para crear una idea compleja Y así verificar la idea compleja Ya que hemos verificado todas las ideas anteriores Procedamos Más chulo que un ocho Más chulo que un ocho Más Adverbio cuantificativo O de cantidad O como cojones fuera eso Esto solo me lleva a mí a otro dicho Tío, eres más estúpido que un análisis sintáctico Bueno, ¿qué más da? Más o menos sabía a qué me refiero, ¿no? Pues nada, verificamos más Y listo Pasamos a la siguiente Más chulo que un ocho Chulo ¿Qué es chulo? Bueno, esto es sencillo Chulo es una persona Que acostumbra a ser mayor que nosotros No suelen terminar primaria Si la han terminado Y logran entrar en secundaria No la van a terminar en la vida Acostumbran a llevar armas blancas En los bolsillos Y a acosar a niños pequeños Para conseguir sus desayunos O dinero O lo que le venga en gana Vamos, un chulo Verificamos chulo, ¿no? Verificado Pasamos a la siguiente Más chulo que ¿Qué? 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 Bueno, ¿qué? Pues es fácil, ¿no? ¿Qué? Es un diario ¿Qué? ¿Diario? ¿Uh? ¿Qué? 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 Bueno, pues ¿qué es un periódico? ¿Qué es una marca de bollería? ¿Qué palmera? ¿Qué bollos? ¿Qué todo? ¿Qué bueno estoy? Bueno, eso no es la marca Pero aquí también, ¿eh? Pues nada, verificamos que Más chulo que un 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 Verificamos un Ocho Ocho es un número ¿Pero qué número, tío? Ocho es el número que está entre el siete y el nueve Tú eres estúpido, colega Ocho es el número que se escribe con dos ceros No, este cada día está peor Ocho es el número que se dibuja haciendo dos espirales ¿Qué coño son espirales? Mira ¿Me entiendes, no? No, este cada día está peor Pues verificamos más chulo que un ocho Ahora, ya lo tenemos Recomponemos y verificamos que existe más chulo que un ocho Pero nos ha servido para una mierda Ahora, ¿de dónde viene más chulo que un ocho? Pues os lo voy a decir Porque esto tenía truco Yo ya lo sabía de antes Hace mucho, mucho tiempo En una época en la que Madrid Aún tenía tranvías No sé si aún le quedará alguno Pero bueno, hace mucho tiempo Había una línea de tranvías Algo especial Esa línea era La línea número ocho La que te llevaba a La verbena de San Isidro Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que antiguamente En el tranvía número ocho de Madrid Nada más que iban chuletos y chuletas Es decir, no a las de comer Sino chulos y chulas Es decir, gente con dinerito Gente que vestía así Con trajes Como antes también El ex y O y yo Porque no creo que vaya a hacerlo siempre Y pues ya está Chulos, chulos, tío Uuuu, dinero Uuuu, uuuu, uuuu Entonces apareció la expresión de Tío, eres más chulo que el ocho Más chulo que el ocho El tranvía ocho ¿Qué pasa? Que nosotros somos muy españoles En este caso somos incluso muy andaluces Y entonces, ¿qué ocurre? Hemos hecho evolucionar la frase Hemos pasado de Más chulo que el ocho A más chulo que un ocho Por eso Se llama así, cojones La línea número ocho de tranvías Desapareció hace mucho tiempo Pero aún quedan muchos Por ahí que son Más chulo que un ocho Bueno, chiquemaniacos Espero que os haya gustado el tema Espero que os guste este Y si os ha gustado Y queréis que busque más Orígenes de dichos populares Pues simplemente os tenéis que Dejarlo por aquí con los comentarios Y buscaré más dichos Porque rapidito Es ameno Y ahora estoy de examen Y tengo que buscar Vídeos cortos que hacer Además tengo mucho trabajo Que hacer en casa Pero bueno Todo tiene un motivo Por cierto ¡Tengo coche! ¡Sí! 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 Quitando ese momento de euforia Dele a me gusta Es que no sé a qué lado sale ¿Sabes? Suscríbete Si aún no lo has hecho No sé en qué lado sale Me pasa como a todo el mundo Pero yo juraría Que va a estar aquí Vale, no juro Porque soy capaz de fallar Pero bueno Y el me gusta va a estar aquí Así, sencillito Porque esto suele ser al revés ¿No? Es estos pejos La cuestión Dale a me gusta si te ha gustado Suscríbete Y aquí te dejo los vídeos anteriores No recuerdo cuál había quedado ¡Ah! ¡Sí! Una Un intercamblox Con atentamente el ex Y No sé si era lo de Apolo y Dionisio O otra cosa Lo de las comuniones Puede ser ¡Mi idea! Que os dejo aquí los dos vídeos Vosotros lo disfrutáis Vosotros le volvís a dar me gusta Y ¡Tos amigos! ¡Colega! Toda la información que han visto anteriormente Está supervisada por un profesional Espero que les haya gustado Y no se hayan sentido Defraudados Con esto me despido Un saludo a todos vosotros Especialmente A los más guapos ¡Ay! Es decir Todos ¡No se hay! ¡No se hay! ¡No se hay!